Música Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo un adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ya la quiero y a ti te olvidamos Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te atañes Ya no te atañes Aún es posible Ya no te atañes Ya no te atañes Tú bien sabes que no A mi culpa No te fuiste Sin decirme no Y a pesar de que lloré como nunca Ya no seguías Se bien enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dejiste Y sin más y nada Hoy que no sé Pero fue así Así fue Te brindé La mejor de las suertes Le propuse No hablo de ti No verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo y nada Ya no puedo No debo quererte Ya no te amo Me enamoró De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ya la quiero Y a ti te he olvidado Yo si tú quieres Seremos amigos Y yo te ayudo A olvidar el pasado No te afanes Ya no te afanes A un imposible Ya no te amas Ya no te amas Ya no te amas Ni hagas más Señor O yo te amas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.